Un Manucci, ojo, que viene de caer 3-0 contra Cusco, el Manucci. Pero ya tienes callos ahí en los... Sí, pues, está todo acá. Puro callado. Puro callado, de verdad, ¿no? Ahora, si se van a... No, que lo que pasa es que... Por ahí me han dado el auto que... Es que ahora que Diego... Escúchame, ahora que Diego está muerto, dice. Ahora que Diego Peni se ha licinado, yo soy el que hace mano cambiada. Está muerto, dice. No, no, está recontra vivo. A mí me dice que tiene tu caso, sigo con veneno. No, cuando te ves se muere. Cuando te ves se muere. Ay, ay, ay. Ya, ya, toma tu gasolina, hermano. Toma tu jeeprix. ¿Pero tú tienes que hacer sí o no? No, no, ahorita no. Porque a mí me dice que tú... Ahorita no, porque me voy a hacer cepita. Ahorita no. Ahorita me voy a hacer cepita. Por una cuestión de practicidad. Porque ahí te cobran hasta el segundo. Olvídate. Ya. Manucci, usted ve ya... Y... 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 Gracias.